Yo tengo una anécdota sensacional que nunca me voy a olvidar en mi vida. Le llamo al ingeniero Oscar Horacio Carísimo Neto en Punta del Este para saber quién era el nuevo técnico de Olimpia. Y me dio en clave y yo no capté nunca. Pero jamás. Me dijo, estoy llevando un perfume a Paraguay. La gran pistola no entendí nunca, che. No entendí. Estoy llevando un perfume para director técnico en Paraguay. El finado Mauro, Ferreira, el papá de Ernesto Teto, le llama más tarde que yo y le dice la misma cosa. Y él hiló. Había sido, lo estaba contratando a Roberto Perfumo. Hey, pa' mandé, guanadadio. Hey, pa' y te se descende a Pijay Nunca. Increíble, así es cuando te suceden las cosas. Normal. Para llegar a... Porque no estás despierto, porque no estás hilando el acontecimiento. Pero, en fin, anécdotas, recuerdos en el periodismo deportivo. Y recuerdo, casi me echaron el diario hoy por eso. Porque puse, Olimpia sigue buscando entrenador. Y en el diario de noticias apareció enorme el titular que decía, Olimpia tiene nuevo técnico y se llama Roberto Perfumo. Quispo, y me quise morir. Esa es la realidad. Fue uno de mis más nefastos días en el periodismo escrito. ¿Hace cuánto de esa cuarentena? Y Perfumo no recuerdo cuándo vino a Olimpia. No busca. Roberto Perfumo, el mariscal, quien en paz descanse. Roberto Perfumo. En el 92. 92. Año 1992. 28 años. Escribía para el diario hoy en este mismo edificio. Y cubría Olimpia. Ja, ja, sí. Gustavo del Puerto era mi contrincante en el diario Última Hora. Hasta ahora. Qué difícil era. ¿Quién era mejor? No él, por supuesto. Yo jamás, nunca, ni le piso los talones. Si Gustavo del Puerto, ¿alguien va a ser mejor que él? Te va a jugar salto. Y le ganaste, pero él te va a decir que te ganó. Pero así tiene que ser por el periodista. Sí. Hacíamos un gran frente, pero a la hora de la disputa periodística era tremendamente... Ahora los colegas se ponen todos de acuerdo. Ah, fulano, sultano, mengano, perengano. Se pasan todas las noticias. Nosotros en ese aspecto éramos demasiado amigos, pero cada uno queríamos tener la primicia exclusiva para nuestro medio. Y cada uno queríamos hacer la nota más importante. Y no había conferencia de prensa, pero sí apretujamiento por un reportaje importante. Yo pensé que está apretujada con lo que leía. Me iba a preocupar eso. Apretujamiento por un reportaje importante, el famoso corralito, para sacar las preguntas. Y guay que alguien preguntaba sobre la misma anterior pregunta del colega. Eso es lo que pasa ahora en una conferencia de prensa. Cada uno se va sin libreto, no sabe lo que va a preguntar y repregunta sobre lo que ya se preguntó. En fin.